Yo soy Isaac Villaverde y un día más estoy con ustedes aquí en Copy Taste. Gente, hoy tenemos un programa en el que vamos a hacer comida latinoamericana. Hoy vamos a preparar unas arepitas en una receta súper interesante. Primero vamos a comenzar con las arepas y luego vamos a pasar al relleno. Vamos a poner, porque toma un poquito más de tiempo, vamos a poner a cocinar el pollo. Por aquí tenemos una pechuga entera. Esta pechuga está cortada ya en mariposa, a la mitad. Lo que vamos a hacer es que la vamos a poner a hervir. Así que ya hemos puesto un poquito de agua. No vamos a poner mucho porque queremos que se vaya cocinando súper rápido. Y vamos a ponerle un poco de sal a esa agua para que podamos ir aportando sabor a la pechuga a medida que se va cocinando. En esta reina pepiada vamos a hacer toda la preparación con el aguacate, con la mayonesa, con todos los elementos. Y allí también va a haber un montón de sabor. Sin embargo, no queremos que la carne del pollo, en este caso la pechuga, entre a esa parte de la receta más adelante sin sabor. Queremos ir aportando sabor de inmediato. Por eso ponemos sal en el agua para que a medida que se va cocinando vaya absorbiendo ese sabor. Y luego agregamos la pechuga. Podríamos esperar hasta que el agua esté hirviendo para agregar la pechuga o podríamos agregarla con el agua todavía un poco fría. Yo la estoy agregando con el agua un poco fría todavía porque tenemos que ir a una velocidad aceptable y moderada para poder terminar la receta en una hora. Por otro lado, acá tenemos los ingredientes para nuestra masa de nuestras arepas. Estas arepas solamente utilizan un parcito de ingredientes. No utilizan más. Necesitamos nuestra harina de maíz. En este caso es una harina de maíz ya cocido. Utilizamos también un poquito de sal y utilizamos agua. Hay dos vertientes. Siempre en la cocina pasa esto. Una vertiente dice que tenemos la cantidad de agua en un envase, en un bowl, una vasija, y allí vamos agregando la harina. Otra teoría dice que es al revés. Tenemos la harina y vamos agregando el agua a esa harina. Yo he probado ambas. Me va mucho mejor cuando agrego el agua a la harina. Creo que se necesita como más técnica o más maña o más experiencia para ir agregando la harina al agua. Son dos vertientes allí. Como siempre, vamos a agregar nuestra sal a nuestra harina y vamos a mezclar ambos ingredientes para asegurarnos de que se conviertan en una sola mezcla. Esto no lleva azúcar, esto no necesariamente lleva ninguna otra especie. Sin embargo, va a depender de la receta y del cocinero si le quiere dar algún otro toque. Yo estoy seguro que hay personas que le agregan un poquito de azúcar o le ponen un poquito de alguna especia, páprica o algún ajo en polvo, cebolla en polvo. Estoy 100% seguro que alguien en casa o en algún restaurante le agrega a esta harina algo más que solamente sal. En nuestra receta, que está en pantalla para ustedes en este momento, solamente le ponemos sal. Y es que esta harina de maíz ya cocida, muy popular en países como Colombia y países como Venezuela, tiene un sabor muy interesante. Tiene unas notas muy complejas de sabor que hacen que esta receta, con pocos ingredientes, sirve para alimentar a mucha gente y tiene un muy rico sabor que va con lo que le pongamos. Dos puntos importantes de esta receta. Uno es que el agua con la que vamos a hidratar la masa de maíz, ya precocida, debe estar tibia. Así que en este momento vamos a tibiar esa agua. Y cuando decimos tibia, queremos que esté en una temperatura que al tacto se sienta calientita, pero que no necesariamente nos queme. Y número dos, que una vez que terminamos de cocinarlas en el sartén, luego que hacemos la masa, la vamos a llevar al horno. Así que en este momento yo voy a encender mi horno y lo voy a poner a 350 grados Fahrenheit para que nuestras arepitas terminen de cocinarse internamente. Vamos a ponerlo en 350. Ahí está súper bien. Esto es un paso importante, ya que internamente queremos que también estén cocidas. Así que le vamos a dar un cross en el sartén y luego la vamos a llevar a esa leve cocción en el horno. Vamos a ver cómo va el pollo. Mi gente, miren toda la espuma que se generó alrededor. Todo eso de impureza, como les mencionaba hace un rato. Esto es un buen momento para que le demos vueltita a la pechuga para que se cocine de manera uniforme por el otro lado. También vamos a ver la temperatura que tiene en este momento. Ahí lo pueden ver. 63 grados, 64. Eso es bien caliente. O sea, esa es la temperatura de cocción del pollo, imagínense. Entonces ya ahí estamos bastante calientes. Vamos a limpiar nuestro termómetro, asegurarnos de que la próxima vez que lo vamos a usar esté apto y limpio. Progresivamente, ya aquí tenemos la harina y tenemos la sal, vamos a ir mezclando con el agua hasta lograr la textura que nosotros estamos buscando. Está bien caliente. Algo súper importante es que esta receta es una receta dada, medida, pesada. Pero digamos que yo usé una marca de harina de maíz cocida. Marca X. Y ustedes en casa van y compran su harina de maíz cocido, marca Y. Ya allí tenemos una diferencia. Porque no necesariamente la cantidad de agua que funciona con esta harina que yo estoy trabajando es la misma que ustedes van a utilizar en su casa. Entonces, aunque es harina de maíz precocido, no significa que va a reaccionar igual entre una marca y otra. Muy importante tener eso presente, que ahí es cuando el cocinero tiene que usar su capacidad para tomar decisiones y saber si va a poner un poquito más de agua, un poquito menos. O cómo lo va a manejar para poder llegar al resultado que estamos buscando. Yo voy agregando el agua progresivamente. No la agrego toda una sola vez, sino que voy hidratando, moviendo. Aparte de que está caliente, llegó a 64. Yo creo que una buena temperatura puede ser 45, 50 grados centígrados, mucho más manejable. Si llega a 64, 65 como esta, les va a tomar un poquito más de tiempo que se refresque y poder trabajarlo. Allí vamos haciendo nuestra masa, vamos uniendo todos los ingredientes. Ya está mucho más hidratada. Y una técnica sencilla para saber si la masa está bien o necesita un poquito más de hidratación. Haces una bolita y luego aprietas la bolita y si se agrieta, significa que necesita más humedad. Si no se agrieta a medida que voy apretando, significa que estamos bien. No hay grietas, mi gente. No hay grietas. ¿Lo ven? Significa que está en su punto ideal de elasticidad y de humedad porque no hubo grietas. Si hay grietas, significa que todavía tienes que ponerle un poquito más de agua, amasar para que ella pueda irse estirando a medida que vas apretando. Ahora, momento cumbre. Vamos a hacer nuestras arepitas. Vamos a comenzar a amasarlas y a formarlas. Pero ese pollo ya está listo. Ese pollo tenemos que sacarlo. Vamos a sacar el pollito para que se vaya refrescando porque tenemos que deshilacharlo para nuestra reina pepia. Vamos a tratar de hacer todas las arepas de un mismo tamaño. En este caso estoy usando un scoop. Vamos a ver cómo sale este tamaño. Si vemos que está muy grande, cambiamos. Vamos a pasar esto por acá. Se lo pueden llevar en cuanto puedan. Y vamos a poner nuestro sartén a precalentar. Tengo la percepción de que a mí me gusta más mi arepa con mantequilla. Sellarla con mantequilla, no con aceite. Hay recetas en las que te invitan a que la selles con aceite. A mí me gusta con mantequilla. Me gusta ese saborcito que deja la mantequilla. Así que nosotros vamos a ponerle mantequilla a la sartén para irla sellando. En casa ustedes pueden decidir si lo quieren hacer con mantequilla o con aceite. Ahí tenemos nuestra bolita. Y vamos a comenzar a hacer nuestra arepita. Le damos la formita. Subimos la temperatura del sartén en este momento. La llevo a su máxima temperatura de la estufa. Y una vez que llega a esa máxima temperatura, aprovechamos y bajo unos numeritos para que no se nos queme tan rápido. Y vamos con nuestra primera arepita. Miren esa belleza. Ahí ya comienza a hacer su sonidito. De que se va a ir sellando. Y en efecto, nos caben tres arepitas en el sartén en este momento. Temperatura alta en nuestro sartén. Le pusimos mantequilla. Y ahora vamos a darle la vueltita. Miren ese colorcito hermoso. Vamos a darle la vueltita a nuestra arepita. Miren ese colorcito. Vamos a darle la vueltita a esta. Eso es lo que estamos buscando. Dos minutos de cada lado. Y las vamos a mandar al horno a terminarse a aproximadamente 350 grados Fahrenheit. Unos 5, 6, 7 minutos dependiendo de qué tan gruesa sea. Si son más gruesas, lo pueden llevar hasta 15 minutos de cocción. Vamos a deshilachar nuestro pollo. Vamos a intentarlo con dos tenedores. Básicamente, si está bien cocido. De esta manera, vamos sacando todas esas hebras del pollito. Miren cómo se va a deshilachando. Para esta receta tenemos una cebollita. Vamos a picar esta cebollita. Sacamos primero los bastoncitos. Bien finitos. Y ahora vamos a sacar el bruno. Para eso, viramos, vamos a hacer dos grupitos. Viramos la cebolla que acabamos de picar. Y vamos ahí picando de manera sencillita. Por eso cortamos así pequeñito. Miren ese corte. Súper chiquitito. Y está lista nuestra cebollita. En esta receta, el aguacate se convierte en una especie de masita que va mezclado con todo. Ayuda a esa cremosidad que va a aportar la mayonesa. Así que, a diferencia de otras recetas en las que el aguacate tiene que tener como un corte especial, en la que tiene que estar maduro, pero tiene que estar firme, ese no es el caso de esta receta. En esta receta, aguacate, hacer parte de la mezcla y entre más maduro esté, pero que esté firme, no es el requerimiento. Tiene que estar maduro, aguadito, bien, sin tener puntos oscuros para que nos sirva. Vamos a mezclar todos esos elementos. Ahora sí, vamos a levantar toda nuestra cebolla. Elemento importante de esta receta. Vamos a agregar nuestro aguacate, que está perfecto para esta receta. Buen trabajo, chef. Agregamos nuestro aguacate. Todo nuestro aguacate. Este es un aguacate haz, ¿verdad? Es un aguacate haz. Juguito de limón, no puede faltar. Ajito fresco. Y aquí agregamos un poquito de hojitas de perejil. Y ahora, su majestad, el pollo. Y ahora vamos a agregarle su mayonesa. Ustedes pueden agregar la cantidad de mayonesa que quieran. Esas arepitas ya están listas, mi gente. Vamos a sacar esas arepitas del horno. Dejamos que salga ese primer calor. ¡Oh, wow! Vamos a ponerla por aquí, a que ellas terminen de refrescarse, mientras que vamos mezclando nuestro relleno de la reina pepiada. Miren cómo va cambiando de color. Vamos a ver. Estamos mezclando todos estos elementos. A medida que va el movimiento de la cuchara o del tenedor, se va poco a poco majando el aguacate y mezclándose con el pollo. Vamos a probar el nivel de sal de esta mezcla, mi gente. Vamos a asegurarnos de que está en bomba. ¡Oh, wow! ¡Qué ricura de relleno! Vamos a ir armando nuestras arepitas reinas pepiadas. Vamos a poner una aquí, que es la que yo voy a disfrutar y vamos a poner las otras dos aquí. Y ahora, vamos con la cuchara a ponerle el relleno. Miren el colorcito que agarró el relleno. Bello. Tratamos de que tenga su buena cantidad de relleno allí. Quieren rallarle queso arriba, pueden rallarle queso arriba. Quieren ponerle algún tipo de salsa. Lo terminamos con su ramita de perejil que ayuda allí a la frescura al momento de que se va a disfrutar. ¡Momento de la verdad! Reina pepiada, la conocimos hoy. La presentamos. ¡Oh, wow! Señores, crocancia, dulzura, acidez, cremosidad. La mayonesa y los aguacates se complementan para hacer una sensación cremosa increíble. El pollo presente, la acidez del limón presente, la cebolla fresca, dándonos un toque increíble. Mi gente, hoy uniformado con un delantal del programa Mundial de Alimentos. Saludos a todos mis compañeros del programa Mundial de Alimentos alrededor del mundo. Gracias por todo lo que hacen. Saludos a Qñan y a José por darnos siempre tanto amor y enseñarnos tantas cosas. Yo soy Isai Villaverde y hoy he estado con ustedes aquí en Copy Taste. Nos vemos súper pronto. ¡Salsa! ¡Oh! ¡Oh, wow!